¿Se acuerdan ustedes que yo ayer les hablé que el presidente Vladimir Putin de Rusia llegó a China para un importante evento con su par Xi Jinping? Bueno, ahora han aparecido estas imágenes que estamos viendo aquí que son bastante inusuales. Si se fijan, el mandatario ruso va caminando adelante, pero atrás van miembros de la Armada que llevan nada más ni nada menos que los maletines nucleares. Los maletines nucleares que tiene Rusia, ahí lo estamos viendo. Es decir, en estos dos maletas que están acá, que llevan oficiales de la Armada rusa, está el botón que en cualquier caso de inconveniente que sufra la nación rusa, inmediatamente Putin puede utilizar estos maletines, abrirlos y decretar un ataque nuclear por parte de Rusia. Muchos saben que esto es así en cada viaje que realiza el mandatario ruso, por distintas partes del mundo los lleva, pero muy pocas veces se logra apreciar este momento. Seguramente para resguardar la integridad de Putin, que sabemos está además con una orden de captura internacional en su contra, en un momento complejo que está viviendo en la guerra contra Ucrania. Bueno, esta imagen es bastante particular de ver, de cómo se movilizan los maletines atómicos ahí, muy cerquita del presidente ruso.